Sí, Señor, cantamos aleluya a Ti Te damos honra y gloria, Señor, recibe la Padre Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Tú eres santo 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Sí, Señor, gracias Queremos darte gracia en este momento, Jesús Realmente, Señor, es lo mejor que nos ha sucedido en nuestras vidas No tendría a quien más conocer que solo a Ti, Señor Tú eres todo lo necesario que todos podemos tener en nuestros corazones Cristo sana 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 Estamos esperando su venida Cristo sana Cristo sana Cristo sana Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene Aleluya Cristo viene Cristo viene